Estoy acá en el auto y hay una que se está mirando en el vidrio. A ver, vamos a bajarle el vidrio. Hola. Hola. ¿Qué haces? Nada, me estaba viendo al espejo, disculpame. Ah, no pasa nada. Chao. No te olvides de ver el nuevo video en mi canal de YouTube.